El mensaje de Damián Alcázar a Ando. Está viendo esta entrevista. Si lo tuvieras enfrente, que lo tienes en este momento, ¿qué le dirías? Yo le daría un abrazo y le diría... Yo no sé si estás enterado, él dijo, Damián Alcázar es el mejor actor. Claro que sí. Yo lo dudo mucho, pero lo que no dudo es que él es el mejor presidente que hemos tenido en muchísimos años. Pero le diría, siga, tiene, ya vio, el día 27 lo vio, tiene el apoyo del pueblo. No se preocupe por los que no tienen un proyecto de nación, tendrán que hacer un proyecto de nación. Usted va muy bien. Y yo estoy seguro que la gente que está alrededor de él, ojalá no le pase como a Correa en Ecuador. La gente que llegue después de él al relevo, ojalá que también siga. La señora Sheinbaum, mis respetos, me quisiera parar, pero no sé si voy a tirar algo. Para decir, porque aman.